Tengan muy buenos días, queridos amigos. Aquí me tienen de nuevo enfrente, tratando de llevarles a ustedes algunas de las pláticas que Facundo ha escrito en sus artículos y que verdaderamente, pues les voy a decir, no van a dar efecto si no los ponemos en perspectiva. Bueno, yo puedo decirles que hace unos días que me vi en estas presentaciones, estaba bastante gordo, pues hice un poquito de dieta y traté de sacar a mi perrita al parque y ahí nos íbamos los dos por las tardes y ya regresamos con más felicidad de la vida. Y bueno, no me van a decir ustedes que no me miro más guapo quitándome esas libritas, ¿verdad? Bueno, como quien dice, se me encendió el foco. Pero vamos a ver cómo seguimos. Esta vez quiero llevarles a ustedes la plática de Facundo que se llama La Angustia del Alma. Bueno, perdóname, le decía un alma al Padre por mis transgresiones, por no calibrar el amor que nos dispensaste al darnos el privilegio de sentir, de ver y de gustar, haciéndonos partícipes del banquete de la vida. La vida es un banquete. Es sabroso, bueno, a veces no sabe muy bien. Bueno, perdóname, seguí el alma, ¿verdad? Por herir tu santo corazón y tu pureza, buscando aún en el barro lo que el Espíritu no encontrará allí. Bien. Perdóname por tanto herir, bueno, a mi hermano, sí, tanto herir a mi hermano. Alguien me dijo que viera la cara de Jesús en cada rostro y así lo pensaría dos veces antes de hacerlo, antes de golpearlo, pero no funcionó, no funcionó. Me dio más resultado cuando Facundo me sugirió ver en el hermano y la hermana mi propia cara. Y ahora no lo hago muy a menudo. Cuando veía en él la cara de Cristo, golpeaba más duro, más duro. Bueno, perdóname por dejar a mis hijos solos cuando me voy a los antros con mis amigas, decía una señora, pobrecita. Perdóname por haberle perdido la estimación a mi esposo, que trabaja duro para que no nos falte nada. Pero cuando lo comparo con William Levy y Andrés García, no sé qué me pasa. Se me sube la bilirruina. Le vamos a poner un boom para que no siga pensando de esa manera. Bueno, dice, perdóname por amarlo, dice al esposo, solo cuando lleva su quincena. Y me voy de compras, el shop es privamoso. O cuando me hace algún regalo costoso. Ay, ve que picaritas son las mujeres buenos, todas algunas. Perdóname por gastar tanto dinero en butox y liposucciones. Cuando yo debería ayudar más a los niños con cáncer o de labio leporino. Y a los que no tienen un pan que llevarse a la boca y casi están desnudos. Bueno, algunas de estas personas todavía creen que son cristianos, ¿verdad? Bueno. Perdóname por compararme con las demás mujeres menos afortunadas que yo en lo físico. Alguien me dijo que es por mi narcisismo. Se lo dijimos nosotros. Bueno, pero, perdóname por herir a Cristo al no seguir sus postulados. Eso sí está mal. Bueno, todo está mal. Y así siguió el rosario de quejas por mucho tiempo. De pronto una voz le contestó. Era una voz como algo de música que venía del cielo. Y le dijo, no tengo nada que perdonarte. Bueno, estamos haciendo la voz de Dios, pero no nos sale. Pero bueno. Ni por lo que haces a tus hijos y a tu esposo, ni a ninguno de tus hermanos. Ni aún por el dolor que le causas a Emanuel. Él ya cumplió su misión y nadie puede tocarlo. Cuidadito, cuidadito, pastores. Bien. Él ya se encuentra en más altos planos. Eso lo sabe Facundo. Bregando en las escuelitas de la vida porque Cristo no era un maestro pues ya recebido, como decimos nosotros. No, todos vamos estudiando. Adelante, adelante. Porque solo hay un maestro y es el Padre Eterno. Tenerlo en cuenta. Muy bien. Nunca más me vuelvas a pedir perdón, le dice a la mujer. Más bien perdóname tú a mí. Por el daño que le haces, que te haces a ti misma. Ya estás recibiendo bendiciones por tus maldades. A mí no puede herirme ninguna maldad humana. Es decir, que el Señor dice, ¿por qué tratan de defenderme, hombre? Si los que deben defenderse son ustedes. Bueno, Él no dice babieca. Pero yo se lo digo, babiecas. Bueno, a veces sí me han ganado de llorar porque tanto hablarles y tanto decirles las cosas. A veces al fin se construyen del pobre tundón. Y ya no hagan mucho daño. Mejor ya no lo hagan. Porque se paga muy caro. ¿Verdad? Así es que nada más me resta retirarme con las últimas palabras. No, ya no me voy. Quiero hacerte una pregunta, le dijo por último el alma, el alma a su creador. Bueno, ahí preguntaba la dirección de Dios, ¿verdad? ¿Y tu teléfono cuál es vos? ¿El 1-800-Heaven? No, no, le dijo. Él le contestó así. Solo hay un lugar donde puedes encontrarme. Esto es muy importante. Más importante aún. Bueno, que no se fijen tanto en mis errores, sino agarren el hilo. Y donde, el lugar donde se puede encontrar al Padre Eterno, a la energía suprema, que es la que nos hurta de valor, de coraje para seguir viviendo, es dentro de nosotros mismos. Cuando vamos a entenderlo, buscamos todo afuera y como dice, fuera de la vastedad de tu espíritu, solo encontrarás abismos de soledad. Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente, así poníamos nosotros en las actas que levantábamos en la zona Vial 1, de caminos allá en Guatemala, ¿verdad? Y, bueno, para que se acaben estas dudas, busquemos entonces la verdad dentro de nosotros mismos. Porque bien podemos ser seres de luz o seres de oscuridad o seres duelo. Bueno, ya me extendí un poco, es que me gusta actuar, hombre. Siempre me gustaría, o me gustó, pues, ser un artista. Pero gracias a Dios que la cara no me ayudó. Estoy mejor así, ¿verdad? Bueno, pasen muy feliz día. Y recuérdense que esta no es una cátedra de un profesional. No, no, lo que aquí les digo es, salió de esta cabecita chiquita. Y, pero eso sí, con mucho, mucho amor, mucho amor hacia ustedes. Nos vemos hasta la próxima. ¡Nos vemos!